Y hablándoles de la categoría juvenila, también hay actividad, esta categoría que está siendo dirigida por el técnico Luis Claudio de Oliveira y jugarán a las 12 del mediodía en el mismo escenario deportivo, el Estadio Buenos Aires de Chantla. Viene el equipo de Xela de haber empatado a uno con el conjunto de comunicaciones en la última fecha. Otra de las categorías que está haciendo bien las cosas, hay que recordar que son los actuales campeones de esta categoría e irán con esa idea de sumar puntos ante el equipo de Chantla. Recordando un poco en los partidos de Liga Nacional, cuando el equipo de Chantla estaba en Liga Nacional, tienen muy buena categoría sub-17, veremos si logran traer un buen resultado en esta visita a Buenos Aires Chantla. Sí, así está la programación entonces en la reanudación del torneo y van los jugadores con la consigna de poder traer puntos en esta jornada de día sado. Escuchemos también a protagonistas que nos platican acerca de esta próxima jornada. Pues desde Huehuetenango se van a jugar los partidos 10 de la mañana. Hemos entrenado toda la semana pasada y venimos con la esperanza de poder ganar los tres puntos también porque tenemos dos semanas de trabajo y consideramos que podemos hacer un buen partido. ¿Cómo van asimilando ustedes el trabajo de lo que va de este torneo? Bueno, pues hubieron varias modificaciones también con respecto a jugadores que subieron algunos de la sub-15, pero ya nos vamos acoplando mejor como equipo. ¿Y tal cómo ve el grupo para este fin de semana ya frente al equipo de Chantla? Va a ser en el estadio Buenos Aires, me parece que es un estadio que no tiene las mejores condiciones. Bueno, pues nosotros también entrenamos aquí algunas canchas que no tienen las mejores condiciones, pero consideramos que va a ser un buen partido y vamos a sacar el resultado. Fue un 1-1 y logramos obtener lecciones acerca del partido. Y ahorita, ya que lo mencionas, vamos a Chantla. Va a ser un partido bastante recio. Esa cancha no es fácil y la verdad es que todos estamos viendo hacia adelante ese partido. Y necesitamos sacar esos tres puntos que tantos necesitamos. ¿Tiene esa categoría el equipo de Chantla? ¿Ha hecho bien el papel? Sí, por lo visto sí. Van bastante preparados y hay que respetar a los rivales, ¿me entiende? Y no hay que hacer de menos al equipo. Y es como yo te dije, un rival bastante fuerte. Y yo veo que va a ser un partido bastante bonito. De esos que valen la pena jugarse, aguerridos y sin nada escrito, ¿verdad? Ahí se ponen interesantes las cosas. Y que definitivamente, bueno, van en busca de hacer un buen trabajo hoy, porque al final estas son categorías que sirven para ir quemando los procesos. Sí, como vos decís, es para quemar los procesos. Y uno poco a poco va quemando etapas, viendo las cosas de una diferente manera. Ya subiendo de la 15 a la 17, 7.20, cosas así. Y la verdad es que yo estando en la 17 me siento bastante cómodo. Y la verdad es que eso de quemar etapas me llama bastante la atención, porque así yo voy creciendo de manera personal. Y todo el equipo lo hace junto a mí, ¿verdad? Y la verdad es que yo voy creciendo de manera personal.